Continuamos con la configuración de nuestro proyecto. Puede ser un poco tardado configurarlo antes de empezar a proyectar. Ahorita no estamos haciendo nada todavía. Nada más estamos configurando y sí podemos tardarnos. Pero siempre es mejor hacerlo, hacer esto antes de empezar el anteproyecto o el proyecto que vayamos a hacer. Se evita uno muchos problemas después y vamos a continuar. Ya después de probar varias veces, me parece que la mejor orientación está a 14 grados en relación al sur o a 20 grados en relación a la línea horizontal. Vamos a probar. Activamos sombras. Y estoy a isolar. Reproducido en bucle. Se dice que casi no nos da nada de sombra hasta ahorita. Empieza y ya son las 2 de la tarde. Empieza a dar un poquito de sombra. Este muro. El norte. Por el sur nunca le dio calor. Por el este y este. El este y oeste si les va a dar. Pero por ahí procuraremos no nos dar iluminación caliente. Continuamos con producir. Le pega a esta hora ya el sol por el norte. Todo en la mañana por el este. Por el oeste y el este. Y un poco por la tarde en el oeste y en el norte. Entonces vamos a usar esta configuración a 14 grados de la línea del sur. Aquí estamos. Y también vamos a querer trabajar en el norte de proyecto. En el norte real es este. Esto se queda igual. Y en el norte de proyecto. Es aquí. En el norte de proyecto. Queremos que este muro quede horizontal para poder trabajar. Horizontales y verticales. Todo. Es más fácil. Aunque también se puede seguir así. Pero ahorita vamos a empezar por lo fácil. Entonces. Estamos en la vista de norte del proyecto. Rotamos la región de recorte. Esta. Que dice el nombre del plano. De la vista. Le rotamos. 20 grados. Aquí nos dice 20 grados. Para que quede horizontal. Le rotamos. Y le rotamos. 20 grados. Aquí estamos. Y ya. El terreno queda. Pues como quede. No nos interesa. Y todos nuestros muros van a quedar alineados con este muro. Horizontal. Si trazamos otro muro. En la arquitectura. Muro. Sin hacerle nada. Por el punto por aquí. Derechito. 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 Como sale. Ahí. Aquí nos da los lados que. Quiero tener. Al realizar. Horizontal. No marca ningún grad. Pues aquí podemos hacer. Nuestro. Nuestra. Ubicada en nuestra casa. Hasta ahorita. Después de estos. 4 o 5 videos. Ya tenemos configurado nuestro. Proyecto. De Revit. Para usarlo. En este terreno. Nos falta configurar los muros. De que tamaño los queremos. Y varias otras cosas. Pero eso vamos a verlo poco a poco. Y terminamos con este video.